Quieren también plantear su propio récord. Yo podría haber estado en este... ¿Sí? En este, digamos, el top 3, pero no pude estar porque... Me habría demorado dos minutos y medio, porque no había nadie, pero... Pero... Me dijeron que estaban en un voto asistido. Entonces, mi mesa estaba en el segundo piso del colegio, y los votos, digamos, todo estaba con dos vocales, habían bajado para asistir a una persona. Casi que me pareció muy bien. No subiera. Pero Rafa... Entonces, yo esperé un... Esperé un ratito. Pero no le estamos echando la culpa a las condiciones de la cancha, ni a... Claro. Podríamos... Aún así, cuando apenas subieron, voté y listo. Rafa, eran siete minutos con las circunstancias que tocaran. Todo es fluido. Rafa, no. Yo sé que todos aquí votamos con harta rapidez, porque fue muy fluido, porque en comparación a las cuatro papeletas con no sé cuántos nombres... No tengo el dato de cuál era la papileta con más nom... con más candidaturas de la primera vuelta de gobernaciones regionales. Ah, la primera, sí. La primera vuelta de consejales. Consejeros, concejales. En Maipú. Ahí está, ya. Francisco Becerra, con el dato certero, dice que la más extensa tenía 90 candidaturas para concejales en Maipú. Claro, entonces, sí. Ahí, ahí, uno no podía hacer... No podía votar en siete minutos, ni en dos y medio. No, o sea, ya en doblar ese voto... O sea, en doblar ese voto era en siete minutos. Oye, ¿vámonos comandos a ver qué cuenta? Oye, sí, ¿cuál es el ánimo en los comandos? Porque muchas veces ya a esta altura existe una cierta tendencia, está el comando que se cierra temprano, y el comando que por el contrario abre las puertas. Y había una duda en uno de ellos. Vamos a ver qué pasa. Juan Cristóbal Chateau, con la información... ...a reunirse, a ver el conteo de votos, junto al actual gobernador Claudio Orrego, quien va a la reelección en esta oportunidad. Entre ellos, claramente, su generalísimo de esta campaña para esta segunda vuelta, el alcalde de Maipú, Tomás Bodanovic. Hemos visto también otras figuras del oficialismo, distintos alcaldes que han llegado acá, el alcalde de la comuna de Estación Central, por mencionar a algunos quienes han llegado también farejados, a quien vimos alcalde de la comuna de Recoleta, alcalde electo de la comuna de Recoleta. Y lo que deberíamos ver ya en algunos instantes es la salida primero de algunos de estos alcaldes que han llegado a ver los resultados junto a Claudio Orrego. Y ya, finalmente, va a salir Claudio Orrego a entregar ya un discurso. Ya hay confianza absoluta acá en el comando. De hecho, en algún momento más, si ustedes lo van a poder apreciar, los adherentes que están acá en el exterior han formado un pasillo. Están portando ahí también algunas banderas, están con Yoki, algunas poleras además alusivas a Claudio Orrego y quienes están esperando ya en instantes nada más que salga desde el comando, desde la sala o la oficina donde están realizando los resultados a esta hora y que claramente ya va mostrando una tendencia favorable al actual gobernador. Hay confianza absoluta, ambiente de fiesta a Daniel. Así que nada más estamos esperando que en algunos instantes más salga el actual gobernador a entregar un discurso donde ya vendría a ratificar su reelección. ¿Sabes si se va a esperar que haya una concesión, primero un reconocimiento, un llamado por parte de Francisco Reu? Y algo suele ocurrir. ¿Qué se espera que el otro candidato, digamos, reconozca y felicite al ganador antes de que el candidato ganador salga a hablar? Sí, se entiende que este deberá ser el margen de tiempo. Claramente nos entregaron un aproximado de unos cinco minutos. Probablemente ya se está esperando que en algunos minutos más, si es que aquello ocurre, si es que está este gesto, ¿no?, que están republicanos en distintas elecciones de que el perdedor o quien claramente no está siendo electo contacte a quien sí está siendo elegido por la preferencia de quienes han votado durante, en este caso, esta jornada. Y es lo que seguramente están esperando en algún instante más para ya poder salir Claudio Orrego en algunos minutos. Yo te estaba escuchando, Daniel, hace algún instante más con relación a qué es lo que podría venir. Luego, claramente, sale Claudio Orrego, un discurso. Y hasta ahora no hay alguna invitación de parte del Palacio de la Moneda. No hay alguna invitación del presidente Boric, por lo menos, para que pudiera cruzar y caminar una cuadra y llegar al Palacio de la Moneda. Pero eso seguramente puede cambiar en algún instante más. Depende ya cómo se vayan ratificando los resultados.